signo del copio aquí estamos vamos a hacer la tirada de el amor para hasta finales de agosto vamos a hacer la mirada del amor el que le guste el vídeo ponga su dedito me compartan y que me toquen la campanita para siempre y mandarle todos los vídeos que yo suba porque yo subo muchísimo vídeo y los que quieran de otra forma que quieren la carta me lo dice que yo lo hago y para la gente que están en crío para los matrimonios y los amantes y que quieran si la quieren que yo lo haga me lo dicen un mensaje que yo lo hago vamos a empezar con escorpio agradeciéndoles todo el apoyo que me dan para este canal que sin ustedes esto no podría ser posible bueno hay aquí un principio hubo un corte y hay un principio es que la persona tenía mucha mucha carga encima de él o de ella porque era el amor todo lo tenía que hacer tenía mucha carga arriba sobre el amor pero él daba a amor ha dejado y nadie y su pareja no ya puede ser un amigo puede ser una amiga pues es su mamá pues se dio el estilo para el amor completo ustedes lo ajustarán a su forma a su a que a los que le peguen entiende aquí es un corte en un principio hay una persona que tiene una carga inmensa puede ser carga de emocional puede ser carga sentimental tiene aquí aquí le traen la copa del amor rebordada de amor una persona está pensando pensando mucho que si se va de al lado de ustedes o se sigue al lado de ustedes yo quisiera que que se pensara para que no se se terminara la situación la relación pero mira aquí me está diciendo que le están dando migajas de amor y él no quiere migajas de amor o ella no sé quién de los dos quieren separar está pensando para abandonar e irse y le están dando mucho muy poquito amor para todo lo que es verdad dice hermano que hay muchas opciones que tú puedes coger más opciones y tienes muchas más opciones oíste y la fuerza te va a ayudar y un mensaje y un pensamiento que tienes de un pensamiento que quiere que se te ve se te va a dar y se te va a dar bien pronto oíste bien pronto se te va a dar el juicio todo aquello que tenga problemas de papeles todo se te va a dar también fíjase bien como firma todo lo que firma porque puede ser que caiga un error y ese error se viene en contra tuya el sueño ese que tienes que te va a dar hoy hay una persona que está pensando mucho ven mira las dos está pensando mucho qué hacer con su vida sentimental qué hacer porque verdad y no recibe entonces él está como que ya no quiero más nada ya se acabó ya no quiero más nada estoy cansado ya de dar y dar y no recibir bien el pasado al presente alguien del pasado que quiere ver alguien del pasado que está mirando por las redes sociales tienes fotos tuyas terminan y y que desean quieren estar contigo pero tiene miedo que cuando cuando vengan tú le rechaces o lo trates mal y le diga todas las cosas malas que él hizo entiendes la justicia mira todo el juicio y la justicia aprovechen ahora que tienen papeles o algo cosa de una casa de 20 compras un carro negocio cualquier cosa se les va a dar pero un negocio de comida yo les aconsejo que los negocios de comida no porque la situación está muy mal ahora en todos los negocios que llevan todos los negocios quiebran pero bueno el que tenga idea de eso se le va a dar ellos tienen muchos sueños en su en su vida o ella está con tiene muchos sueños en su vida y no sabe a cuál escoger tiene que decidirse por uno tiene que decidirse por uno y ya tiene que decidirse por uno porque puede ser que se quede sin ninguno de tanto pensarlo porque las cosas demoran pero ya esa persona quiere ya que la escoja o no la escoja esa persona tiene la meditación esta persona la casaron obligada se casó con gusto porque no le gusta a su marido y si no se casó se juntó por gusto porque no le gusta el marido o no le gusta la mujer aquí hay una que está trabajando muchísimo muchísimo en lo que es el amor y el matrimonio pero el otro no está de acuerdo el otro no está porque porque lo han tratado muy mal muy mal lo tratan a vaya a golpe a vaya como como que él dice lo tratan mal no le dan el cariño que él quiere no 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 lo quieren como él quiere entiende como el jefe de la familia no no lo tienen así no lo tiene aquí viene una 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 persona con estabilidad hoy con estabilidad y que va a quedarse con ustedes tiene una familia una familia ya el camino todo lo que tenía que caminar ya se fue de la relación que tenía te va a traer te va a traer ve el 2 de copa te va a traer el 2 de copa que es el amor sincero el amor de verdad así mismo porque está que no puede vivir sin ti está que el único que piense y piense no puede vivir sin ti él va a venir porque va a venir porque ya ya está loco para coger un equilibrio pero no le gusta que hay nuevos problemas nuevos conflictos mira los aquí va a haber nuevos problemas nuevos conflictos porque hay alguien que no quiere esa relación alguien de la familia también no tiene esa relación o no le conviene esa esa relación y entonces están haciéndoles rechazo pero esa persona que tiene así como una reina oíste que tiene una cosa inalcanzable es muy poca cosa para para ti entiendes él es muy poca cosa o ella para ti va a venir un mensaje entre rapidísimo mensaje de amor una gente que quiere ver la gente que quiere conversar contigo para darte la copa de del amor para darte matrimonio viste a ver festejos celebraciones matrimonio mira esto que lindo el sol todo va a salir más que todo va a salir precioso precioso y vienen a darte repite la copa de amor pero bueno bueno también hay mucha envidia mucho mucho jaleo y que lindo está esto directo miren esto qué cosa más bonita no 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 esto es esto se dice no se cree mira salió 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 la copa del verdadero amor mira aquí el sol claridad la copa el casamiento alguien que te va a traer la copa del amor que ya te la dio te la va a dar y la carta de los enamorados entonces un mensaje va a venir va a venir porque quiere verte oíste esa persona quiere verte pero bueno no ten mucho cuidado que el pasado hay veces que viene pero viene peor que como estaba oíste se tiene que demostrar que a ti que no es el mismo de antes si no te demuestra que no es el mismo de antes no lo quieras porque aquí te sale la luna también oíste la luna es que se caen se caen en secreto y se caen cosas que no hablan y no dicen para después flotar no me parece aquí está una persona que es una persona que es como un líder es como un jefe pues puedes tenerlo en tu camino también para un nuevo comienzo viste nuevo comienzo de embarazo alguien que está mirando de lo lejos alguien que está mirando de lo lejos así mismo mira la caja hay que viajar antes que están mirando los dos desde lejos porque quiere verte tiene deseo de verte y te vigila mira para darte las de oro mira un regalo buenísimo para ser una familia contenta y feliz viste matrimonio es una pareja estable eso es si esta persona una persona que hay que está está fuera de su casa que alguien lo se pelearon y está sufriendo muchísimo muchísimo y está arrepentido quiere venir quiere venir para tener estabilidad pero es que yo le tengo tanto miedo es un nuevo cambio mira la muerte es un inicio y un cambio total y rotundo parece que ya va a venir con buenas ideas y va a venir para que se quita todo ese problema y toda esa tomadera de bebida así mismo el dinero le va a alcanzar para todo porque ya viene ya con estabilidad ves porque no quiere soltarte de ninguna manera va a haber tranquilidad ajá va a haber tranquilidad va a haber celebraciones así mismo con mucho amor y mucho cariño así mismo muy bonito muy bonito ahora vamos a a recoger los ángeles del amor a ver que dicen de los escorpiones de su amor que van a hacer con el amor con ese amor que regresa del pasado de los escorpiones de los escorpiones ese amor que regresa del pasado lo acepta o que sí o no lo acepta el amor del pasado es porque ya me ayudo a un momento esa persona dice que tú eres un amor mereces amor eres adorable y se libera que es hora de recuperar el control de tu vida que salgas a la calle que salgas y te diviertas y goces de lo lindo porque no porque tú no puedes estar encerrado aquí encerrado no puedes tienes que salir ver conocer gente tienes muchas proposiciones ahí asuntos familiares hay asuntos familiares que van a sanar oíste van a sanar y van todos a coger su nivel porque tuvieron alguna discusión o algo pero ya tienen que sanar para que sus relaciones le vayan bien deja que tus amigos te ayuden amigos no cualquiera es amigo amigos pide y acepta el apoyo de los demás que tú creas que sean buenas personas y que te guíen por un vuelto menos porque hay muchas personas que te guían por lo que digan para que para unirte más y eso es lo que lo que no no puede ser bueno escorpio ah espérate ay me están diciendo que me he olvidado me están diciendo que vaya que el papá de alguno de ellos el padre de algún escorpio debe visitar el médico debe verse la próstata oíste debe verse la próstata y también debe verse el corazón oíste algunos algunos padres del signo del escorpio bueno y entonces llegamos al final muchas gracias por estar aquí conmigo muchas gracias porque sin ustedes no no esto no sería posible pues entonces le doy gracias y nos vemos en el próximo video de escorpio muchísimas gracias ya ¡Gracias!